Aonigen, Aonigen, Aonigen En cada margen del río Santa Cruz Que está llorando el silencio en el azul Por donde ayer tu paso dibujó La cruz al viento, Juanaco cazador Boleando al viento, Juanaco cazador Boleando al viento Aonigen, Aonigen, Aonigen Todo era tuyo, el mar, el río, el lago, el cielo El resplandor del sol jugás sobre la nieve Eras el rey, errante soñador De los desiertos, plumajes de Ñandú Boleando al viento, plumajes de Ñandú Boleando al viento Pero llegaron otros hombres Con un regalo y otra voz Para ganarse tu confianza Que sumergieron en alcohol Después te llamaba borracho El mismo ser que te enseñó Al mismo tiempo que ofrecía Por tus orejas un patacón Por tus orejas un patacón Para que se pregunta el viento de ayer Aquel que besó la frente del que cayera inocente Muerto por el cañador Para que la pura sangre derramada en la ambición En una tierra que aún sigue siendo un desierto hoy Ay, tierra mía Ay, tierra mía Para que te despoblaron si no te saben poblar Para que tantas orejas si no saben escuchar Aoniken, 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 Aoniken Aoniken, 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 A